2 de febrero, día de la diosa de Yemen, ya grandes festejos en todas partes del mundo y Montevideo no se queda por fuera. La playa Ramírez es el punto de encuentro de miles de uruguayos para hacerle las ofrendas a la diosa del mar. La playa Ramírez es el punto de encuentro de miles de uruguayos para hacerle las ofrendas a la diosa del mar. La playa Ramírez es el punto de encuentro de miles de uruguayos para hacerle las ofrendas a la diosa del mar.